muy buenas y este vídeo os habla de lo que me pasó cuando estaba a puntito de subir a clase a porque ya sabéis lo dije el vídeo del pasado día que bajamos de clase a a clase b así que yo os traigo lo que pasó en estas cuatro carreras en las que nos jugamos volver a clase a ya me diréis si lo que pasa al final es mala suerte o es de cenutrios comenzamos con la camel gt en daytona éramos 49 coches en pista y salíamos p18 y esto ocurre en la primera vuelta confianza la confianza vamos sobre todo ahora concentrados y qué ha sido eso éramos a ver fijaos para mí está correcto de tratamiento súper agresivo pero para mí es válido lo que no es válido es hacer off track y conseguir adelantamiento no roto no lo sé ahora veremos bueno bueno pero rotísimo 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 delante lío delante lío delante lío es la host la host que la host el golpe que se ha andado no 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 danía bueno 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 están todos rotos estos rotos el desguace otro fuera que está pasando el desguace de la cámara gt y acus a 33 gracias por ese pedazo de su estoy nerviosísimo ahora mismo estoy estoy acongojado ahora mismo por cero por cero por cero tiramos paciencia paciencia me tiró ojo timothy le pasamos está roto timothy fijaos lo que ocurre con estos tres que acabaron reventados aquí está en el gómez un mazazo se va colado el de delante la host o sen y se golpean se va contra el muro y lo golpea al de atrás timothy con la skin de mazda pero es que vais a flipar porque esto la culpa la tiene air racing fijaos el netcode que tenemos aquí la host o sen le da a kilómetros con el netcode terrible esta acción y a hacer los tres muy pegados todos muy pegados paciencia paciencia uff ha habido aquí posible chapa chapa atacamos a mark no me cubre pues para dentro pues para dentro muy dios mío mark es una carrera larga jugársela a un doblaje ahora de hecho han llegado justos martin y emerson yo no llegaba miro más alto delante daniel le pasamos fácil por fuera no nos molestamos hoy me olvidado del circuito te juro que pensaba que era de itona buena sebas pensaba que era de itona normal os juro voy a empanar hoy el audi hoy el audi hoy el audi me acaba de matar el audi marcus me acaba de matar marcus me acaba de matar con ese fallo porque no podía hacer la chica nada bien vale borja es versión de itona road nazca ojo esta pelea no quiero pelear aquí la verdad pero bueno lo que hay lo que hay no te has cerrado tú miguel yo creo el coche roto creo a ver aquí tenemos la replay con miguel con el coche amarillo va por fuera nos tocamos yo creo que al final es incidente de carrera y aquí te diría 50-50 entramos ahora a la batalla en últimas vueltas por ese p5 ahora veremos 0-5 venga porque vuelta y media solo vuelta y media solo vamos venga vamos vamos ojo pero 40 crease muchas gracias pero es un tremendo 40 crease vacía vacía paciencia paciencia la verdad que no estaba planeado pero he visto la ocasión y me he metido con todo la verdad de modo puma cuidado ahora la frenada aseguramos un poquito no, mal mal fatal vamos vamos bueno la farmeada de esta carrera que al final acabamos p5 fue tremenda conseguimos pasar de 2,95 a 3,67 estábamos a solo 0,33 para subir a clase A y corremos la F3 en Laguna Seca la salida es muy importante vamos a evitar quilombos gracias por ahí vamos bueno he patinado he querido salir tan rápido que al final ha sido todo lo contrario madre mía vaya liada ahora en todo el meollo bueno pues top 5 lo olvidamos vale a ver si puedo vivir primero madre mía vaya derrapada macho vamos vamos pito agresivo la defensa eh paciencia pues ahí fue por eso solté el gas o sea el embrague del pedal demasiado rápido porque he querido volar bueno aquí estamos para conservar eh que juega se lo merece la pena cuidado adelante cuidado adelante pasamos vamos el puma bueno es que fijaos la que se lía porque este coche pierde la referencia se va colado y se cruza todos los agacorchos golpeando al coche azul y a partir de aquí se lía para detrás y adelantamos 5 coches de golpe ahora hay que rematarlo con adelantamientos mira 6.4 copy no es muy rápido y como siempre el puma como dicen los jóvenes flexeando de su piraje inducido tremenda acción y nada al final conduje un poco mal hicimos 5 incidentes 5 off tracks acabé en P11 no conseguí que top 10 y con esos 5 off tracks me quedé en el mismo safety rating ni sumé ni resté seguimos en 3.67 a 0.33 si si 33 de clase A vamos ahora con la GT3 en Magikurs que se define que se resume mejor dicho en 3 acciones cubrimos ¿no? cubrimos no veo la referencia la referencia realmente mola Borja me lo quedo como apellido para mi uy delante trompo pasamos bueno dos puestos gratis top 5 pegadme a ellos uy bueno pues nada Igor 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 fuera pues a ver no voy a decirlo pero hay datos y ya está poco más acabé P4 estuve cerca del P3 pero no lo conseguí y ahora llegamos al punto de inflexión porque había sumado 0.19 estábamos a 0.14 a solo 0.14 ay a lo mejor lo consigo a 0.14 de ganar la clase A y corremos Ferrari Fixed en Long Beach salimos P18 y lo que pasó en esta vuelta 1 bueno vuelta 1 no en esta primera mitad de vuelta 1 es alucinante disfruten o bueno diviértanse cuidado eh Endurance me gusta más me gusta más esto bandera negra bandera negra bandera negra tengo bandera negra por el P16 no verdad porque ya era verde verdad era verde ya madre mía ha tropeado ese que estaba delante de mi vale era bandera verde ya vale perfecto tiramos claro no sabía si era si era green claro no me he fijado lo del green por 0 por 0 por 0 por 0 por 4 y coche roto vaya cracks ¿no? vaya cracks vaya cracks por 8 vaya cracks coche roto si señor vaya cracks vayamos por partes como Jack el destripador estamos en la curva antes de la recta de meta vaya física se tocan los dos en paralelo en esa curva última de circuito tan complicada pero luego delante hay otro lío el coche azul se va al muro el rojo le golpea y aquí hay una especie de pinball que no entiendo vaya rebote del coche se quedan enganchados y llegamos por detrás y hay contacto y otro contacto ahí me llevé un por 4 y claro el coche delante estaba roto se golpea contra el muro yo no le puedo esquivar le revientan y es que fijaos que bonito es ver como se le revienta un coche con estos daños se desintegra por completo y claro esto para mi fue 1 por 8 8 incidentes en solo mitad de circuito mitad de vuelta tuve que abandonar por tanto sablazo de safety rating menos 0.30 así que volvemos a 3.56 así que lo de subir a clase A lo dejamos para otra espero que os haya gustado el vídeo ojo que estamos ya a punto de 20.000 suscriptores en Youtube estamos en 19.000 no se parte a punto así que un abrazo y hasta la siguiente adiós un abrazo un abrazo